Quiero una, quiero una, quiero una El gusto de estar ahora con Alejandro Di Forte. Alejandro, ¿cómo andás? No, el gusto es mío. Bien, bien, Darío. Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy estamos mostrando eso que no mostramos en forma constante, pero que sí damos a conocer en forma constante. Hay una gran cantidad de vehículos usados y hoy estamos entre toda esa enormidad de vehículos. Sí, quería que las cámaras estén abajo, porque bueno, normalmente la gente por el salón, como es más lujoso la parte de arriba, quizás debajo tenemos lo que es el estacionamiento, donde están todos los autos usados. Bueno, queríamos un poquito mostrar lo que es el movimiento. Mucha gente dice, ¿dónde tienen los autos? Dicen, tienen 200 coches, ¿dónde están? En la parte del sector subsuelo. Así que bueno, queríamos que las cámaras tomen un poquito y vean también el despliegue, el movimiento y lo que es un poquito un día de trabajo nuestro para que vean lo que es en este momento, están entregando, están tasando autos, para que vean un poquito la función de la empresa, ¿no? Bien, a ver, recién dijiste, tienen 200 autos, ¿estamos en ese número? Sí, 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 hoy mantenemos un stock de 200 autos, así que ya es permanente. Antes, quizás llegando a fin de mes, por la venta nos quedamos, pero la reposición ya es inmediata. Bien, aparte de todas las marcas, todos los modelos. Sí, todas las marcas, todos los modelos. Hoy sí tenemos muchos autos de modelo nuevo, porque bueno, hay mucha renovación del nuevo, la gente está optando por cambiar el auto, así que hoy te diría que teníamos el 95% de los autos que son seleccionados. Bien, ¿dónde estamos ubicados exactamente en este momento es donde se hace la primer tasación del usado? Claro, acá es donde se hace un chequeo no general, donde se hace una tasación que después se confirma con el taller, pero ya con esa tasación se inicia la operación. Acá, bueno, tasamos una maquinita por un cero kilómetros, así que bueno, acá se inicia y bueno, y después sí, una vez que está todo formalizado, lo que queda del taller es que haga lo que hay mecánico, que bueno, nunca, no coincide porque ya lo que es la tasación, ya estamos baqueanos y es muy difícil que difiera de lo que es el chequeo mecánico, ¿no? Bien, bueno, eso es importante. Ustedes tienen atención en el primer piso y aquí abajo, donde también se puede realizar la operación íntegra. Sí, sí, acá se hace todo y también, bueno, lo que es una vez que terminás de hacer el proceso de la operación, la gestoría, administración, toda la parte de lo que es finanza, donde hacen la parte cuando vienen los depósitos, los chequeos de las cuentas, todo es arriba. O sea que la misma empresa se hace todo el ciclo. Recién dijiste, la mayoría de los vehículos que está buscando la gente y que comercializamos son relativamente nuevos. De qué año a qué año. Y mira, Darío, hoy estás hablando de que tenés casi todo el parque del año 2012 en adelante. O sea, hoy 2012 en adelante tenés un 90% del parque y después de 95 a 2002, muy poquito. Bien, bueno, eso es importante para que la gente vaya sabiendo. Me gustó el auto, digo, elijo un auto de estos 200, ¿sí? Me gustó, vengo, tazo el mío, tengo una diferencia. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, te damos una línea de financiaciones, así que seguro que alguna va a estar con tu presupuesto, así que no hace falta con el auto, la diferencia la podés financiar. O sea que tenemos distintos canales de financiación. Y bueno, lo que le quiero recordar a la gente es que somos la única concesionaria que tenemos usados con triple garantía. Que eso es lo más importante de la empresa, ¿no? ¿Triple garantía? A ver, ¿la garantía de papeles? La garantía de papeles que lo tienen todos, lo que es garantía de satisfacción, que eso lo tienen nada más los exclusivos de triple garantía, que podés usar el auto dos días y si no te gusta te lo cambiamos, y lo que es motor y caja. O sea que estás contando con las tres garantías. Y bueno, después también estamos haciendo muchas operaciones por cero kilómetros, nosotros manejamos dos marcas muy importantes, lo que es Fiat y Chery. Y bueno, yo creo que ahora empezó el movimiento también de renovar el cero y la gente lo va a sacar 2014, así que bueno, hoy casualmente se han vendido cinco o cero kilómetros, que es lo que nunca en una mañana tan rápido. Se nota que la gente ya quiere 2014. ¿Lo compro, cancelo y lo llevo 2014 ya? Sí, nosotros ya estamos que la gente patente 2014, como quieran. Si se lo quieren llevar antes, es un criterio de ellos. Pero casualmente no, no. No es lo que se está dando. No es lo que se está dando, la gente lo quiere 2014. Alejandro Di Forte, nuevamente con Mercado Automotor. Alejandro, muchas gracias. No, no, Darío, ustedes. Y bueno, estamos en la fiesta, así que bueno, esperamos antes la fiesta, así que tenemos un saludo. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias, eh. Todavía no sabemos si hay algo más fácil en Mar del Plata que comprar su auto en Espacio Giamma. Es fácil, es rápido y es seguro. Usted quiere vender, es más fácil todavía. O le compran su auto o lo deja a la venta. Espacio Giamma, Predio Carrefour.